Tu relación con la gente, ¿qué podrías decir? ¿Qué es el planteamiento que se te repite? Primero, le demuestro mi amor, los abrazo. Ya después de ahí, empezamos a entender las profundas problemáticas que nos encontramos, como la que te conté de la señora, como te puedo contar que todos los días me consigo con niñas en situación de violaciones, ¿no? Lo que pasa es que el tema social es muy profundo, Kiko. ¿Y dramático? No, totalmente, totalmente. Todos padecemos historias diferentes y nosotros los que estamos aquí al frente tenemos que aprender a manejarlas. Por eso yo estoy convencida que el amor ayuda muchísimo al rescate. Tenemos una falsa ausencia de que las personas se sientan queridas. Yo tengo personas que yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te abrazaron? Y me dicen, yo tenía años que nadie me abrazaba. Sobre todo porque la gente piensa, insiste, que somos diferentes. Yo también cocino, yo también lavo, yo llego a mi casa y acomodo mi cama, lavo mi ropa, ¿sabes? O sea, yo también tengo una vida de familia, de mujer, del día a día, que tú lo expresas y las personas se dan cuenta que todos somos el mismo color. Sobre todo que tenemos el mismo corazón. Cuando aprendemos a entender que todos tenemos el mismo corazón, que las mujeres somos apasionadas, sentimentales, amorosas, enamoradas, y también somos fuertes y entendemos que los hombres pues nada más pueden hacer dos cosas a la vez, pero son indispensables. Entonces, ahí entonces sentimos todo. Si tuvieras que poner una mujer presidenta, ¿a quién pondrías? Bueno, yo creo que la mujer venezolana es muy capaz. Yo siento que aquí hay muchas mujeres políticas que manejan un tema de enfrentamiento de realidad que lo pudieran conducir muy bien. Seríamos capaces de hacerlo muy bien. ¿Entre Silvia, Flores y Delcy, a quién pondrías? Es que las dos tienen una línea, la misma línea, todas vamos por la misma política, todas vamos por el mismo camino. El sinvergüenza es Vladimir. Ah, ese es amigo mío. Ese es amigo mío también. Ay, ese me llevó al programa. Mira, él agarra y te dice, hay una balsa, tienes que salvar a uno. Él me lo va a sacar rato. Está Silvia y Delcy, ¿a quién salvas tú? Me quedo con las dos y no salvamos ninguna de las tres. Nos quedamos las tres. Fallecemos las tres. Hay gente que salva la balsa. Mira, Kiko, yo quiero que tú me ayudes a llevar un mensaje. Quiero aprovechar tu programa que es muy, que es verdad que tiene una audiencia importante. Este trabajo social de los niños y niñas adolescentes es importante que nosotros les digamos a los padres, ustedes son los motores de nuestros hijos, ustedes son los motores. Mira, lo que nos encontramos todos los días del maltrato, de la violación, que una madre penetre, que un padrastro, que una madre permita que un padrastro toque a su hija, eso no se puede hacer. Tú eres, tú eres la madre de ese hijo. Tú no puedes venir a seguir atropellando a un niño que es el futuro de Venezuela. Vamos todos juntos con paz, con armonía, con conciencia. La conciencia es la mejor inteligencia de un ser humano. Eso nos ayuda a ser mejores. No permitamos que nuestros hijos sean maltratados. Dale amor, abraza, lo besa, lo dile lo importante que eres y no lo pongas a trabajar en los semáforos. Y tú, venezolano, no le des dinero. Si tú quieres hacer un trabajo social, mira, mi número de teléfono es el 0414-265-0171. Llámame que aquí estamos en sintonía para todos. A mí me cuesta porque cuando tú sales a un restaurante, las pocas veces que uno va ahora, pero te encuentras al niñito, ¿cómo no le das? Sí, sí, es difícil. Oye, tú sabes que hay un bicho malo detrás haciendo ahí. Sí, explotándolo. Sí, pero es difícil. Ahorita tenemos un programa de cero vulnerabilidad, usted está trabajando, pero está la persistencia de los padres. Mira, hubo esta situación de los maestros. Estaba leyendo esta mañana que hay maestros que todavía están dirigentes, los maestros son bravos. Y no satisfecho con lo ocurrido. Pero hubo un caso, ¿cómo se llama? Pablo, el apellido que me lo... Zambrano. Pablo Zambrano. Ayer nosotros comentamos que lo habían despedido, pero Carlos Raúl dijo, yo creo que lo reengancharon. Lo reengancharon. Pero hay, en la situación de los maestros, muchas cosas complejas. Sí. Porque el Estado, cuando aumenta el sueldo en contratación colectiva, tiene que asumir las consecuencias de eso. Pero luego los maestros ganan muy poquito. Y luego hay maestros que son de oposición y hay maestros del gobierno. De manera que todo el mundo tiene su cuota de maestro y tú necesitas discutir la educación. Pero no puedes verla como... Digamos, ahí hubo momentos en que salió Mario Silva, Pedro Carreño, así vamos a enfrentarlo. O sea, a retroceder a la confrontación. Pero el problema, digamos, en el diálogo y en la negociación tuvo una salida. Pero Venezuela tiene rasgos todavía, muchos además, para mi gusto, de intolerancia frente a posiciones diversas. Hay gente que lleva a la fiscalía porque está chiste. A lo mejor el malo es el chiste. Está este caso de Carla Angola y lo que dijo. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero entiendo que eso fue dicho fuera. No lo estoy justificando. Pero no solo eso, sino permanentemente hay denuncias de dirigentes sindicales. Hay un grupo de bandera roja que todos los días veo ahí solicitando su libertad. ¿Cómo podemos lograr que en Venezuela la relación de la política sea una relación democrática? Es decir, yo tengo derecho a protestar. Claro, y el gobierno tiene que entender que ese es mi derecho. ¿Cómo logramos todos esos problemas? Porque tú mismo los señalas. Cuando tú vas en contacto con la gente, lo que consigues es un puro drama. ¿Y cómo evitas que el drama no se exprese? No, además que tienes que dejar que lo expresen porque la gente lo saca de adentro. Mira, yo creo que hay que mantener esa política que tuvo siempre el doctor Rangel. El diálogo por delante. Seguir con el discurso, con la iniciativa y seguir con la persistencia de que todos tenemos que llegar ahí. Tanto los que piensan diferente como los que pensamos y defendemos este proceso que estamos ahorita. Venezuela es de todos y para todos. Y eso lo tenemos que dejar muy claro. Vamos a sacar adelante al país, adelante, unidos, con el mismo corazón, con la misma fuerza, con la misma inteligencia. Vamos a aprovechar lo que saben más, lo que saben menos. Pero es que todos sabemos, en el fondo, si lo ponemos a unir, todos vamos a multiplicar esa fuerza. Yo creo que si nosotros llegamos a construir esa posición que tuvo nuestro querido y amado doctor Rangel por toda su carrera política, que fueron más de 57 años de su vida siendo político, eso en algún momento nos vamos a terminar de compensar y lo vamos a empezar a aplicar. Como lo hemos aplicado, lo que pasa es que están los radicales que todavía están ahí. Pero por eso yo insisto, Kiko, que todos tenemos que salir a tener un trabajo de calle. Cuando tengamos el trabajo de calle, vamos a poder decir definitivamente, hay que olvidar y hay que estar para adelante y vamos a hacer esta Venezuela bonita que es. Tú mismo lo acabas de decir, Kiko, ahí están los radicales por ahí. Que radicales hay en ambos sectores. Sí, en ambas partes. Sí, los radicales hay que dejarlos a un rato. Descansa un ratico, mijo. Tómase un tranquilizante. Que por eso lo que estamos en la calle, como José Vicente, como mi persona, entonces tenemos que cada vez que se pueda seguir insistiendo el diálogo, el diálogo. Y bueno, gracias a Dios, nuestro máximo líder, Nicolás Maduro, lo dice todos los días. Yo creo que más lo que lo dice el presidente. El presidente hace unas reflexiones importantes, regaña a sus ministros, hace unos llamados de atención, que yo creo que en algún momento ya eso va a dejar de ocurrir, porque todos tenemos que entender, bueno, que el país hay que sacarlo adelante. Todos necesitamos ser felices, tener calidad de vida, recuperar lo que hacíamos antes, tan bonito, que era la vida que la gente que quiera llevarla puedas lograr. Y eso lo podemos lograr todos juntos. Así que vente al municipio Sucre, vente a vivir para acá, trabaja aquí, que aquí tenemos un trabajo importante que ir contigo de la mano. Bueno, antes que me dejes sin trabajo, déjame despedir el programa. No, Kiko, eres muy simpático. Gracias, de verdad.